En esta mañana Dios mío, en cada uno de mis hermanos Señor, oh que pasará la salva Dios mío, que sea usted bendiciéndole de una manera poderosa Señor amado, cada uno que ha llegado Dios mío, nos presentamos Señor, glorifíquese en su palabra Señor, en el mensaje Dios mío, en la alabanza, la adoración, todo lo que vamos a hacer es para la alabanza de su gloria Padre, gracias Espíritu Santo por su amor, por su misericordia Padre, en esta preciosa mañana Dios mío, que hemos dedicado Señor para estar delante de su presencia Dios mío, cumpliendo con ese mandato Señor, de su palabra Dios amado, glorifíquese en cada una de nuestras vidas Señor amado, todo para la gloria y la honra en su nombre Señor, amén y amén. Bienvenido sea, bienvenido sea, bienvenido sea, paloma de Roma, bienvenido sea, bienvenido sea, bienvenido sea, paloma de Roma, baila paloma blanca que está volando en este lugar. Bienvenido sea, bienvenido sea, paloma de Roma, 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 baila 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No constriste en el Espíritu Santo ¿Ah? ¡Delen la libertad al Espíritu de Dios para que se muevan sus vidas! Porque ese es el que regenera al hombre Esa agua, usted se mete, eso no tiene clor, ni jabón, ni cuanta cosa para limpiarlo Ustedes solo va a limpiar sus pecados Usted está haciendo un acto simbólico Pero el Espíritu Santo si va a limpiar de todo pecado ¿Cuánto pecado le va a Dios? ¡Ese sí te va a transformar, te va a cambiar! ¡Ese va a dejar saber a la gente! ¡Aleluya! que tú eres una nueva vida, una nueva criatura en Cristo, aleluya, ese es el que va a demostrar, aleluya, que tú eres un hijo de Dios porque dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿dónde están los hijos de Dios aquí? ¿dónde están los hijos de Dios? ¿dónde están los hijos de Dios? y no es para más que cuando descendió el Espíritu en forma de paloma ¡ay, shakatalabashahumai! ¡aleluya! ahí se abrieron los cielos ¿usted sabe que los cielos se abren a favor de los hijos de Dios? los cielos se abren a favor de los hijos de Dios ¿cuánto puede adorar a Dios? ¡ah, porque Jesús dijo! ¡ay, que cosas mayores íbamos a ver nosotros! ¿cuánto puede adorar a Dios? si usted ora para arriba, usted cree aleluya, lo que pasó en aquel lugar sigue pasando todavía en este lugar, el Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo llena el Espíritu... ¡ah, que linda su presencia! todo lo que hacemos, lo hacemos para gloria de tu nombre en el nombre de Jesús ¡amén, Señor! ¡amén! ¡amén! me dirijo a todos los candidatos que en esta mañana van a ser llevados a las aguas bautismales después de haber sido intruido en cada una de sus congregaciones bajo el conocimiento de la palabra de Dios y haber aceptado a Cristo como único y exclusivo salvador ¡amén! en esta mañana me dirijo a ustedes mediante el sufrimiento expiatorio del Señor Jesucristo ¡qué lindo! hemos establecido una relación con Dios relación que se llama escucha bien un nuevo pacto según la cual hemos recibido el perdón de los pecados y la vida eterna esta ceremonia de bautismo nos recuerda nuestra obligación hacia Dios y hacia los demás por lo tanto aprovechamos la oportunidad para consagrarnos de nuevo y renovar nuestras promesas escuche nos comprometemos a trabajar para el progreso de la iglesia en conocimiento y santidad y promover su espiritualidad para mantenernos firmes en su culto y disciplina y conducta escuchen bien lo que dice la palabra de nuestro Dios dice en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo arrepentidos es cambiar nuestra forma de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo vos que clama en el desierto preparas camino del Señor enderezad sus sendas dice nuevamente la palabra de Dios yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado no soy digno de llevar es más poderoso que yo él lo bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el glanero y quemará la paz en el fuego que nunca se apaga entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él más Juan se oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió escuche deja ahora porque así conviene que se cumpla toda justicia dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me está en el cielo y en la tierra por tanto y y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén dice el apóstol Pedro Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamares y con muchas otras palabras testificaba les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación amén se comprometen a ser fiel a Jesús a guardar su palabra a ser fiel en la congregación donde Dios los ha llevado a contribuir en todo lo que esté a su alcance como buen miembro del cuerpo de Jesucristo se comprometen ustedes ustedes contestarán si lo haremos que nos ayude Dios que se oigan en el cielo porque en esta mañana el cielo y la tierra son testigos de lo que ustedes han confesado con sus labios tan especial como tu pueblo padre esta juventud este grupo de damas de caballeros cada vida que está aquí presente para ser oh Dios eterno este momento glorioso de bajar a las aguas te pido por cada uno de ellos y que tu bendición los cubra y que todas sus promesas se puedan realizar en la vida de ellos padre y que ellos puedan mantenerse firmes en cada congregación padre dando testimonio de tu palabra creyendo padre que lo que han recibido lo han recibido para honrarte a ti en la tierra padre hasta ese momento glorioso que tu levantes tu iglesia padre por eso yo te pido por todo este pueblo y demás hermanos y amigos que estén con nosotros gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús amén que lindo el señor aleluya sube su alabanza hermanos sube su oración al trono del cielo súbelo 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 espera que llega la luz y alaba alabanza de Dios alaba como sube aleluya 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 que lindo el señor que lindo el señor que lindo no los oigo no los oigo no los oigo hermanos que lindo el señor que lindo el señor que lindo el señor aleluya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios! 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 Las aguas del río del Jordán Las lepras de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron las lepras de Namán Limpiaron las lepras de Namán En la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puede limpiar Si te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas del río del Jordán Limpiaron las lepras de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron las lepras de Namán Limpiaron la lepra de Namán Limpiaron la lepra de Namán Y si te amas en la sangre, 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 en la sangre Limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río de Jordán Limpiaron la lepra de Namán Y si te amas en la sangre, en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puede limpiar Limpiaron la lepra de Namán Limpiaron la lepra de Namán Y si te amas en la sangre, en la sangre, en la sangre, en la sangre... Dísela en Cristo Santo, llénala de tu piscinión, de tu palabra. Úngela para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Úngela para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Úngela para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús.